Este es el humedal Gualí, el más grande de Cundinamarca. Es un tesoro y es importantísimo para el equilibrio de los ecosistemas y el mejoramiento del aire. Es clave para la regulación hídrica y la vida de varias especies, algunas en vía de extinción. La zona viva del humedal es Boca, estamos hablando de más de 1.400 hectáreas y zonas inundables donde están las especies son 250 hectáreas. Aquí lo principal es poder recuperar esa extinción del humedal. Se extiende por los municipios de Tenjo, Funza y Mosquera y tiene un padrino que lo quiere y lo cuida mucho, Doria. Este cuerpo de agua es vecino a la planta de Doria en Mosquera donde promueve su cuidado a través de estrategias entre la comunidad y la autoridad ambiental. Hoy Misión Gualí es un programa que para mí el éxito es tener esa alianza público-privada de muchos actores que se sienten en una mesa a hablar del humedal y entender cómo se puede conservar y preservar este ecosistema tan importante para la región. No solo son responsables con la conservación de este humedal y con la nutrición, sino también con el buen uso de los recursos naturales. Ahora vamos a conocer cómo es el proceso de reutilización del agua, más en momentos de escasez. Aquí no se desperdicia nada. Acá llega toda el agua residual generada en nuestra compañía. A través de un proceso que lo vemos acá, es un proceso biológico y una ultrafiltración, hacemos que el agua esté en óptimas condiciones de calidad para ser recorporada de nuevo a los procesos, tanto de servicios técnicos como de lavado, como de baños. Doria sí que está revolucionando el compromiso empresarial. Y es que Doria no solo sobresale por sus productos, también es líder en responsabilidad ambiental. Para más, Semana.com. ¡Suscríbete al canal!